¿Qué le pasa al imperfecto? Al imperfecto no le pasa nada, es de los cuatro tiempos del pasado. De indicativo, el único que no nos sirve para hablar de acciones. Ya hemos dedicado lecciones al pretérito perfecto compuesto, al pretérito perfecto simple o indefinido, al pluscuamperfecto, hoy le llega el turno en Cantamos Español al Pretérito Imperfecto de Indicativo. ¡Hola, cantarines! Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía nombre, un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Prometimos en nuestra lección sobre laísmo utilizar un ramito de violetas de Cecilia para acercarnos al imperfecto de indicativo. Y con su primera estrofa comenzamos esta incursión en el imperfecto. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno, de que no era tierno. ¿Qué pasa en la canción? ¿Sabemos qué pasa? No. La canción en esta primera estrofa nos está describiendo la vida de esta pareja, pero en realidad no hay ninguna acción. No sabemos qué pasa, no sabemos qué va a pasar entre los dos protagonistas de la canción. El imperfecto describe en el pasado. El imperfecto es el cuarto pasado de indicativo que vamos a ver aquí en Cantamos Español. Hemos visto ya la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones pasadas y acabadas en función de la distancia que mantenga el hablante con esa acción. Hemos hablado también del pluscuamperfecto que marca la anterioridad en el pasado, es decir, una acción pasada a otra pasada. ¿Y qué pasa con el imperfecto? El imperfecto marca todas las acciones pasadas. Lo que ocurre en el pasado está dentro del imperfecto. Nos marca ese contexto, nos lo describe. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Hasta ahora sabíamos cómo era la vida en pareja de los protagonistas de la canción. Describíamos su vida cotidiana en el pasado. Comienza la acción. Desde hace tres años, ella recibe cartas. ¿Y qué ha pasado? Acción concreta. Esas cartas le han devuelto la alegría. Acción concreta, pretérito, perfecto, compuesto. El segundo uso principal del imperfecto tampoco nos sirve para hablar de una acción. Vamos a escuchar el estribillo de un ramito de violetas. Recordad que hablamos de ella precisamente para un error gramatical, como es el uso incorrecto de la, el laísmo, pero la vamos a cantar a pesar de ello en su versión original. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? De nuevo, no hablamos de una acción. En este caso, sí hablamos de acciones en el sentido de hábitos. El imperfecto nos sirve para hablar de hábitos, de hechos que suceden periódicamente en el pasado. ¿Quién le escribía versos? Le escribía versos todos los días. Le escribía versos cada semana. Sin embargo, alguien un día a mí me escribió versos. Solo una vez, una acción. ¿Quién le mandaba flores por primavera? Es decir, todas las primaveras o incluso cada día de primavera. Era un hábito, una costumbre mandarle flores en primavera. Diferente sería una primavera, alguien le mandó un ramo de flores. Una única vez, una acción, se haría, se diría, con pretérito indefinido o pretérito perfecto compuesto en función de la distancia que mantengamos con esa acción. Pero cuando hablamos de hábitos, en el fondo sigue siendo un uso muy parecido al descriptivo, porque estamos describiendo una situación, algo que era habitual, algo que era normal en su vida. Alguien le mandaba versos continuamente y alguien, cada 9 de noviembre, le mandaba un ramito de violetas. Antes de ver más ejemplos de imperfecto, no, no os voy a dejar con la curiosidad y os voy a contar el final de esta canción. Porque él es quien la escribe versos él, su amante, su amor secreto y ya que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. Sí, habéis adivinado. La historia de esta canción es un marido frío, distante, puede ser incluso maltratador, mala persona, recordar el mismo demonio, que sin embargo después a escondidas le envía flores y hace gestos de amor. Quizá no se atreve o no quiere hacerlo a la cara o puede ser que pretenda saber si su mujer le contaría una infidelidad. En todo caso, el tipo era bastante retorcido, tratarla mal a la cara y después a escondidas mandarle flores. Ahora ya conocéis la historia que hay detrás de un ramito de violetas, una de las canciones que todo español conoce y por la que no pasan los años. De hecho, se han hecho muchísimas versiones. Una de las más conocidas fue la flamenca que hizo Manzanita. El imperfecto que nos regala un ramito de violetas es un tiempo muy regular, felicidades, va a ser fácil de utilizar en ese sentido. La primera conjugación tiene las terminaciones en ABBA, ojo, ABBA, con B, cuidado los italianos, no os confundáis con vuestro propio imperfecto. Y en el caso de la segunda y de la tercera conjugación, las terminaciones, también casi todos los verbos regulares, son en IA. En este tiempo verbal coincide la forma de la primera y de la tercera persona del singular. Y solo tenemos tres verbos irregulares, ser, ver e ir. Ser, lo escuchábamos en un ramito de violetas. Era feliz en su matrimonio. De ser a era. Yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros, nosotras éramos, vosotros, vosotras erais, ellos, ellas, ustedes eran. También se lo escuchamos a la quinta estación. Que eras tú el que no creía en las despedidas. Que sigo siendo la misma idiota que entre tus sábanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Perdía, quería. ¿Regulares en imperfecto? ¿Qué te quería? Título de la canción. ¿Dónde encuadraríais ese te quería? ¿Describimos en el pasado o hablamos de un hábito? Pues ni descripción ni hábito. Hay un tercer uso del imperfecto que es para acciones que no sabemos exactamente ni cuándo empiezan ni cuándo acaban. Así es más difuso y también da sensación de alargarse, de ser un proceso en el pasado que no se conocen muy bien sus límites. Soy aquella idiota que te quiso. No decimos te quise en 2005, no estamos diciendo la fecha exacta. Pero al decir la idiota que te quiso, sí que estamos dejando muy claro que fue una acción con un comienzo y un final muy concreto. Sin embargo, que te quería alarga la acción en el pasado y además no deja claro cuándo sucedió aquello, ni cuándo empezó, ni cuándo acabó. Allí me quedé en una mano el corazón y las otras excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la cara y tan papada que llegaras con rosas. En este caso, rosas de la oreja de Van Gogh, no las violetas de Cecilia. Ahí podemos ver claramente la diferencia entre una acción concreta, me quedé con el corazón en la mano, me dejaste, lloré muy triste, momento concreto. Y después de eso, esperaba a la reconciliación, esperaba a que llegaras con rosas. No decimos cuánto duró eso, ni cuándo se produjo exactamente, sino que era una acción de inicio y final difuso y duración proceso en el pasado pretérito imperfecto. Tres usos, hemos visto ya del imperfecto, nos queda un cuarto de entre los usos principales, los más básicos, después tienen otros ya de nivel avanzado. En este caso, lo utilizamos para contraponer una acción corta con otra larga, con otra que dura y normalmente esa corta interrumpe la larga. ¿Lo habéis adivinado? La larga es la que mencionamos en imperfecto. Cuando iba al supermercado, me encontré una cartera. La acción que dura solo unos segundos es me encontré una cartera. Y mi trayecto al supermercado, todo mi paseo, durante mi trayecto al supermercado, durante mi paseo al supermercado, en imperfecto, cuando iba al supermercado, me encontré una cartera. Es decir, en imperfecto, cuando iba al supermercado y en un momento dado, muy cortito, aquí, encontré una cartera, me agaché, la cogí y continué yendo al supermercado. Tiene lógica que utilicemos el imperfecto porque, en el fondo, estamos describiendo, enmarcando esa acción más concreta. Estamos casi describiendo cuándo pasó. Pasó durante mi paseo al supermercado. Por ejemplo, si yo no hubiera encontrado la cartera, que en este caso es la acción principal, lo que yo quiero destacar, encontré una cartera. Si eso no hubiera ocurrido, simplemente diría, ayer fui al supermercado. Y no necesitaríamos hablar en imperfecto, porque estoy destacando la acción. Ayer fui al supermercado. Pero, cuando lo queremos utilizar de contexto de cuándo encontré la cartera, cuando iba al supermercado, encontré la cartera. Ahora, iba, decíamos que había tres verbos irregulares, uno de ellos era ser, ya lo hemos visto, el otro es ir, ir, irregular. En imperfecto, yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba, nosotros, nosotras, íbamos, vosotros, vosotras, ibais, ellos, ellas, ustedes, iban. Y, por último, el tercer verbo irregular en imperfecto, os va a costar entender cuál es la irregularidad. Es el verbo ver. Tiene las desinencias. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. ¿Por qué decimos que es irregular? Porque se quita toda la raíz de la conjugación. Estar se quita ar, estaba, estábamos. Sin embargo, en este caso, se mantiene la e. Si os dais cuenta, si de verdad fuera regular, diríamos, vía, vías, vía, veíamos. Pero no, mantenemos esa e, esa vocal temática de la segunda conjugación, y por lo tanto es casi regular, porque utiliza las terminaciones regulares de su conjugación en imperfecto, pero mantenemos esa e y, por lo tanto, comienza con veía. Pregunta. ¿Sabíais utilizar correctamente el imperfecto antes de esta lección? ¿Sabíais? Hablamos de un tiempo indefinido, impreciso en el pasado, que no sabemos muy bien cuándo comenzó, cuándo empezasteis a estudiar español, por ejemplo, y que tampoco sabemos cuándo ha acabado o si ha acabado. ¿Sabíais utilizar bien el imperfecto de español? Nosotros comenzamos con este canal, con Cantamos Español, hace algo más de un año, yo preparaba una lección cada semana. Yo preparaba una lección cada semana. Era muy divertido, era descripción, los principales usos del imperfecto, la descripción y el hábito. Aún sigue siendo muy divertido enseñar español cantando, espero que también para vosotros, que nos dejéis un me gusta, que os suscribáis, si aún no estáis suscritos a Cantamos Español, y que activéis la campanita de las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras lecciones, ninguna de nuestras cantalecciones. Podéis seguirnos también en las redes sociales. Y os cuento, os confieso, que yo estaba estos días pensando sobre qué podían ser las próximas lecciones, sobre qué podían ser las próximas lecciones. No os lo perdáis, porque nos vemos el próximo lunes en Cantamos Español y lo descubriréis. ¡Gracias!